¿Cómo están gente? Saludándolos otra vez para una rápida plática, un rápido podcast de tenis aquí otra vez en el área de Chicago, domingo ya son domingo 9 de la noche, estamos a 17 de abril del 2022 y el clima aquí ha estado subiendo y bajando, subiendo y bajando, como ya hemos hablado antes, aquí el clima es el invierno es muy fuerte y tienes que, para jugar tenis pues te tiene y cualquier otro deporte, la mayoría de todos los deportes en el invierno tienes que, inclusive el fútbol, soccer, que le llaman aquí soccer, tienes que entrar, estar en una, adentro, que llama indoor, en canchas de tenis techadas, con calefacción y todo, porque se pone muy frío afuera, menos 10, 0 grados Fahrenheit, son como menos 20 grados centígrados, pero ya el clima ha estado subiendo, bajando, desde el fin, estamos ahorita como en abril 18, desde el finales de marzo, hace un mes o tres semanas, hubo unos días que estuvo a 70 grados Fahrenheit, ya se puede jugar afuera, serán como unos 20, 25 grados centígrados, centígrados, luego volvió a friar, luego el fin de semana pasado, estuvo el domingo como a 55, 50 grados Fahrenheit, que serán como unos 20, 16 grados centígrados, o sea frío, pero pues ya uno puede estar afuera, ya moviéndose, aguanta uno, hasta con unos pasos en shorts, pero moviéndose, no siente uno tanto el frío, pero, y más, viniendo de 4 o 5 meses de frío fuerte, frío extremo, es el punto por el cual quiero hacer este podcast, viniendo de 4 o 5 meses de un frío fuerte, donde realmente no se puede jugar afuera, tienes que estar adentro, nada más, se pone a 50 grados Fahrenheit, o 55, y la gente, me incluyo, salimos a jugar, este, ya emocionados del que, de que el clima empieza a mejorar, y si se puede, si se puede practicar, no es lo mismo, jugando adentro, lo hemos hablado, no hay aire, no, 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 el clima es un clima templado, de 25 grados centígrados, agradable, puedes andar en shorts, no hace frío, y cuando sales afuera, que está 55, 50 grados, pues hay aire, el aire está frío, la temperatura baja, la vez pasada jugué a 48, 52 grados en Fahrenheit, y este, la, y vamos, y es a lo que voy ahorita, la temperatura fría, hace que la pelota vuele, se vuelva más pesada, que vuele, para mi gusto, menos, y lo he platicado con otros jugadores, y están de acuerdo conmigo, el clima frío, inclusive a Rafa Nadal, lo comentó hace un año o dos, me parece que fue hace un año, cuando cambiaron por motivos del COVID, cambiaron el horario en Roland Garros, porque en Francia había lockdown, que la gente no podía salir después de las 7, 8 de la noche, por el tema del COVID, y que estaba jugando sin público, o con público muy limitado, empezaron a jugar muy de noche, y Rafa se quejaba de que su pelota, eso le afectaba al spin de su pelota, entre más frío, la pelota tiene menos spin, y bota menos, y tiene toda la razón, aquí cuando jugamos a 50, 53 grados Fahrenheit, que es frío, ustedes hagan la conversión a centígrados, ahorita no lo estoy haciendo, la pelota está más pesada, tiene menos spin, y bota menos, no, no un punto que no se pueda jugar, si se puede jugar, pero si se nota, la diferencia, estás casi jugando con una piedra, la pelota se vuelve más pesada, con una piedra, ahora la raqueta, la raqueta también la tocas y está fría, como un metal, que lo metes al frío, o una raqueta de grafito, de lo que son ahora, las cuerdas, la tocas y está fría, y se vuelve más rígida, por el clima, las cuerdas, lo mismo, yo juego con unas cuerdas, que son de, con Solinco, Turbite, que es un, una cuerda rígida, se me está yendo, poliéster, de poliéster, poli, que le llaman aquí, poliéster, una cuerda que es rígida, que pues si es una cuerda, como también le dicen aquí, crispy, una cuerda crispy, que es, que tiene, ruido cuando le pegas a la pelota, no es una cuerda, suave, ni, ni muted, hay otras que son muy suaves, que dicen que no sientes la pelota, es una cuerda rígida, que te da mucho spin, y crispy, no, pero pues al mismo tiempo, este, pues, es más dura con el brazo, bueno, si, si, si a eso le añades una temperatura fría, de 50 grados Fahrenheit, 52, o 48 grados Fahrenheit, te pega al músculo, te pega al brazo, te pega al, al antebrazo, al músculo, al antebrazo, al hombro, entonces, este, pues para, para comentar, o finalizar, si se puede jugar afuera con frío, con 50, 52 grados Fahrenheit, que ya es, una temperatura, resistible, y donde si se puede jugar, con el riesgo, de que se puede sufrir, una lesión, por, ya sea en el brazo, por la, por el frío de la, del, 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 de la temperatura, por la pelota, por la raqueta, por las cuerdas, por los músculos, o en las piernas, no, pero en este caso, pues, la raqueta, el brazo, es el que está conectado a la raqueta, y es con la que le estás pegando, a una pelota, que con el frío, se hace más pesada, por el viento, y la temperatura, al mismo tiempo, que, ya comentamos, la raqueta, se enfría, con el aire, las cuerdas se enfrían, se vuelven más tensas, más rígidas, y lo terminas sufriendo tus músculos, del brazo, entonces, si se puede jugar afuera, con el riesgo, que ya comentamos, que, no seguro, pero, se pudiera, sufrir, alguna lesión, como en los otros deportes, no, también, con el frío, pues, en el fútbol, en el béisbol, se puede, se corren riesgos de, de, de lesiones, por la temperatura del músculo, pero, eh, es recomendable, jugar adentro, si, pues, si se puede, si, la cosa, es que, adentro, hay que pagar, 20 dólares, por hora, y que, muchas veces, no hay, canchas, disponibles, más que, ya, tarde, en la noche, eh, pues, ese es el podcast, de, mi comentario, de hoy, del podcast, se puede jugar afuera, con temperaturas bajas, si, con, pero, contemplando, y estando consciente, de que, el cuerpo, el músculo, el brazo, eh, va a tener, un mayor impacto, al golpear una pelota, que está, corriendo, en aire frío, una raqueta, que está, en una temperatura fría, con unas cuerdas, que se van a hacer, más rígidas, por, estar a una temperatura, pues, fría, extrema, de 50, 48 grados, Fahrenheit. Saludos, cuídense, déjenme sus comentarios, gracias por escuchar el podcast, y, jueguen tenis, saludos.